¿Qué tal? Buen día Pues esta es la segunda parte del Toyota Camry Ya ven que le estábamos revisando la marcha Y encontramos el Pues ahora si que el portacarbones, ¿verdad? Con desgaste, entonces si ven La diferencia, este es el viejo Y este es el nuevo Entonces ya lo conseguimos Y lo pudimos encontrar, entonces vamos a armar esta marchona Y vamos a ver que tal nos queda Bueno amigos Entonces lo primero que vamos a hacer Aquí tenemos pues nuestro portacarbones, ¿verdad? Portacepillos, cepillos Este Aquí lo tenemos Aquí tenemos ya lo que es su piña Y aquí tenemos nuestra otra pieza Ahí está, acuérdense Que le quitamos una rondonita Se la vamos a poner aquí En la piña, para que no se nos pierda La voy a armar así De esta forma Primero lo voy a poner el portacarbones aquí en su Lugar Aquí en lo que vendría siendo Por la tapa trasera, ¿verdad? Entonces ahí está Y le voy a poner pues sus tornillos Ahora sí que lo vamos a A tratar de una vez De apretar ¿Verdad? Ponerlo en su lugar ¿Verdad? Entonces ahí está Hay que tratar de alinear bien los Orificios que nos den Pues exactos, ¿verdad? Y allí buscan la forma de cómo Alinearlos bien Aquí en mi caso No se alcanza a ver bien Voy a tratar con el mismo tornillo Y alinearlo Ahora vamos a ver Parece que ahí va Vamos a meter otro No los voy a apretar por completo Ahí se mira Que ahí va al parecer Entonces vamos a apuntar el otro Y ahora sí los allegó los tres bien Y pues ahora sí que para proceder A apretarlos Ahora sí que ya el apriete Pues ya donde sientan que apretó Ahí mero es No ocupa mucho Ahora sí que son Tornillos pequeños Se sientan ya apretados Ahí mero es Entonces ahí tengo yo ya mi Ahora sí que mi portacarbones ¿Verdad? Ahí está Este es su funcionamiento Que debe de hacer ¿Verdad? Ahora sí que así deben de funcionar Entonces Aquí ya tengo yo mi pieza esta ¿Verdad? Vamos a quitar ya la vieja Para que no nos esté estorbando Entonces aquí dijimos Que tiene su rondanita Ahora lo que sigue Lo voy a armar de esta forma Entonces Al momento de soltarle Se viene hacia arriba Es por los carbones Que están haciéndole presión Entonces voy a tratar O más bien no voy a tratar Sino que ocupamos meter El seguro ¿Verdad? Déjenme ver donde dejé mis pinzas Aquí lo que voy a hacer Pues lo voy a soltar poquito Y vamos a meter El seguro Aquí en las pinzas A ver si no se nos vuela ¿Verdad? Que si se nos vuela este seguro Para encontrarlo Va a estar lo difícil Entonces a ver Ahí lo tengo Ahí Déjenme acomodo las pinzas Porque las pinzas Las tengo en posición de ¿Qué puedo cambiar? Bueno Ya las pinzas Ahora sí las tengo en posición Que abre el seguro Entonces volvemos a cerrar Ya con una mano lo sostengo Y vamos a meter nuestro seguro ¿Verdad? Parece que ahí está Como que se abrió mucho el seguro Lo abrí mucho Y quedó bien Bien como bien guango Déjenme lo quito Y lo voy a tratar de cerrar Con las pinzas Porque Ahora sí que me quedó Como de acordeo Entonces Si les llega a pasar Pues hay que cerrarlo ¿Verdad? Que no quede tan abierto Porque si no Si no van a tener que conseguir Uno Uno nuevo ¿Verdad? Aquí con las pinzas Lo vamos a cerrar Lo vamos a cerrar Como está bien pequeño No puede Pero ahí está ¿Verdad? Entonces ahora sí Lo voy a abrir Pero con mucho cuidado De que no se me abra De más A ver Ahora sí con cuidado Así bien poquitito Apenas en cuanto entre Ok Ahí le suelto Y ahí está ¿Verdad? Entonces Ahí tenemos ya Nuestro seguro Entonces Y aquí está girando Pues como debe de ser ¿Verdad? Ya revisamos el valero Que estuviera bien Entonces Ahora sí Pues ya voy a meter Voy a armar Pues ahora sí que cerrar ¿Verdad? Esta abertura Pues debe de coincidir Con esto ¿Verdad? Entonces Al momento que lo meten Pues se siente Donde se jala ¿Verdad? Entonces Ahí está Ya está Solamente es una Una tapa La vamos a quitar Para ver Entonces vamos a ver Vamos a quitarla Entonces Esta Como les digo Solamente es una tapa Entonces vamos a Poner otra vez Su Su tapa ¿Verdad? Bueno Entonces aquí tengo su tapa Que se salió Vamos a acomodarla Esta lleva Una guía Y aquí así está Su guía Nomás que no se alcanza A ver bien Vamos a ver Aquí así está la guía Entonces Ahí nos debe de Coincidir Exactamente Le vamos a hacer Una marca Porque ya una vez Puesta No alcanzo a ver bien Vamos a sacar Vamos a sacar Otra vez este Para No está haciendo Batallar ¿Verdad? Se pone ahora Así que Se resiste Ahí está Así que asegurarnos Que quede Derecho Para No tener problemas No quiere coincidir Pero Me está dando un poco De problemas Esta pieza De que No quiere Asentar bien Entonces Si tiene aquí Sus guías Pero son Sus como Topes Pensé que era La guía Pero no Y más que nada Esta Esta guía Es la que no me está dejando Como asentar bien No sé si tiene que entrar Aquí así Bien Entonces ahorita Vamos a investigar Bueno Pues la tapa esta Pues ya la estuve revisando Y pues no No lleva al lado ¿Verdad? Tiene la guía esta Pero no Ya le anduve buscando Así En las guías esas Que se ven ahí Pues la meto ahí Pero Entonces al parecer Ahí mero va a ser ¿Verdad? Entonces si ven Ahí entra Yo nomás estoy midiendo aquí A ver si hay algún problema Ahí no ¿Verdad? Entonces así Más o menos sería Entonces miren Aquí estoy viendo Que asiente bien Entonces vamos a quitarla Y aquí está Pues su lámina ¿Verdad? Entonces la voy a sacar Entonces ahora sí Que la lámina Esta nomás es como Para que la grasa No No se revuelva ¿Verdad? Y la guía esta Pues es como Para que no se patine Es lo único Pero en sí La meto Y pues hasta ahí llega No llega No llega pues más Bueno Entonces ya otra vez La ponemos la marcha aquí Le vamos a poner Un poco de grasa Para valeros Esta que yo uso Es de la marca Tinken Y viene bien Ahora sí que Viene así Bien suavecita ¿Verdad? No está así dura No se hace fea Porque hay otras marcas Que están así muy corrientes Y se hacen Pues se hacen así Muy feas Muy corrientes Entonces ya tengo aquí Mi otra pieza Este El embobinado Y pues ahora sí Que vamos otra vez A meterla aquí Ahora sí Voy a sostenerla Para que no se Me venga mi Llave que le pegue Con la de esta Lo que pasa Que al momento de armar Siempre El imán lo jala Entonces ahí está No sé si ven Ahí está ¿Verdad? La primer parte Entonces vamos a guiarla Ya ven que les hicimos Unas marcas Pero eran blancas Pero se hicieron grises Entonces Así tal cual Muy bien Ahí ya está Vamos a llegar Los tornillos Bueno ya los allegué Vamos a darle un level Levi's No van muy apretados Donde se sienta Que ya apretaron Ahí mero es No le den de más Ahora sí que Donde se sientan Apretados Ahí mero Vamos a ponerle Su tapón Para que no le entre El polvo Ahí está Su cable Su cable de corriente Vamos a Acomodarlo Ahí mero es Lo apretamos Y esto es lo mismo También no va tan apretado ¿Verdad? Ahora sí que Donde se sientan Que ya apretó Ahí mero es Porque ¿Verdad? Se puede Quebrar el El celonoide ¿Verdad? Si le dan de más Entonces Ya tenemos la marcha Amigos Segurito va a funcionar Podríanos probarla Con un juego de cable Pero como ven No está tan difícil Vamos a instalarla Y vamos a ver Que tal nos quedó Bueno amigos Entonces Pues vamos a poner La marcha Vamos a poner Esa famosa marcha Ahí está Vamos a poner Los tornillos Haciéndole movimiento Por si no quieren Acomodarse Bueno Ahí están ya Apuntados Vamos a llegarlos Entonces Los allegamos Y los apretamos Ajá Bueno Entonces ya los apretamos Vamos a poner Su cable de corriente ¿Verdad? Así lo ponemos Vamos a apretarlo Igual Lo vamos a apretar Suave ¿Verdad? Porque si le damos De más Se empiezan a girar Después los Celenoides Y se echan a perder Entonces vamos a buscar Entonces vamos a buscar El cable de señal ¿Dónde quedó? Aquí está su cable de señal Este pues ya sabe Nomás entra Que haga clic Allí mero está Allí mero está Entonces paso siguiente Pues vamos a poner Pues su filtro Del aire Es la carcasa Bueno Aquí está Nuestra carcasa La ponemos Y pues la atornillamos ¿Verdad? Vamos a ponerla Y la atornillamos Entonces ya está La carcasa Pues vamos a poner Ahora lo que es Pues su filtro ¿Verdad? Voy a decir Que aquí va Ahí está Entonces Lo atornillo Muy bien El otro atornillo También vamos a apretarlo Porque lo traía flojo Este de aquí De atrás Ahí está Vamos a apretar La manguera Ahí merengues Ahí mero Conectamos Su sensor MAF Muy bien Bueno Pues sigue Lo más fácil Poner la batería Entonces le ponemos Su cable de corriente Primero Vamos a apretarla ¿Verdad? Ok Ahí está Ya Entonces ahora El cable de tierra Muy bien Pues ahí está Ya Vamos a ver A ver si enciende Enciéndelo Vamos a ver A la primera ¿Verdad amigos? Apágalo Otra vez enciéndelo Otra vez enciéndelo Muy bien Apágalo Enciéndelo Bueno amigos Pues con esto Vamos por concluido ¿Verdad? Este Aquí tenemos El ayudante Este De esos ayudantes Ocupamos ¿Verdad? Trabajadores Apágalo Y bueno Pues al cliente Ya le ahorramos Una lanita Este Porque si comprábamos La marcha nueva Pues iba a ser Un gastote ¿Verdad? Y ya Este trabajo De los carbones Que es lo más común Algo sencillo Fácil Este Y que ustedes mismos Los pueden hacer Entonces amigos Espero les sirva Y pues nos vemos ¿Verdad? Nos vemos para la próxima Toyota Camry 2009 Cuatro cilindros Automático ¿Verdad? Nomás que de aquí Yo le voy a cambiar Aquí la banda Y una polea Que anda fallando Entonces amigos Este Pues nos vemos Espero les sirva